Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes 10 de abril del año en curso que inicio recordándoles el tema de Ignacio. No le voy a contar de nuevo la historia. Lo importante ahora en este momento es contribuir para que su familia tenga recursos para ir comprando los remedios carísimos que esta guagua necesita para sobrevivir. Ahí está saliendo la dirección, manden unos pesos, dos lucas, tres, cinco, diez, quince, lo que ustedes puedan y ojalá que lo puedan hacer varias veces porque estas son cosas que no es de una vez sino que mucho tiempo que hay que estar preocupado hasta que la guagua salga de esto. Eso es lo primero. Lo segundo, recordarles que este jueves va a haber flamenco en la Casa del Jamón a la hora de costumbre, ocho y media de la noche. Ya saben, Casa del Jamón, la Casa del Jamón está en Tenderini 171 a la entradita. Si vienen por Agustina donde está el Teatro Municipal a la entradita de Tenderini y en la Agustina a propósito casi frente a Tenderini, casi al frente diría yo, hay un estacionamiento subterráneo de manera tal que es súper fácil llegar y es seguro. Dejar el auto en un estacionamiento subterráneo va a haber un estupendo conjunto de flamenco como es todos los jueves. Entiendo que este domingo también va a haber función. Este jueves a las ocho y media vayan reservando mesa, estimados amigos, para escuchar a estos excelentes músicos cómodamente instalados, con tragos, cosas para picar, para comer, etc. Si ustedes llaman y ya se agotaron las reservas de mesa vayan igual porque evidentemente uno se puede instalar, no es tan cómodo, pero se puede instalar bastante bien en la barra, está un poquito más atrás y ahí también hay una mesa, la barra misma, para que coman, piquen algo, tengan los tragos y puedan ver el espectáculo. Eso este jueves. Y entramos en materia que va a estar bastante relacionada con el tema de la seguridad, pero esto también está relacionado en forma más anecdótica y me pidieron que yo diera mi opinión sobre lo que pasó cuando una periodista de Megavisión, cuando recién se había producido el asesinato del último carabinero, el señor Palma, llegó a preguntarle algo en general, me parece, y le dijo oiga, y el Paco no sé cuánto. Y se indignó al oficial, dijo que no iba a decir nada mientras la periodista estaba presente. La periodista se pidió disculpas de inmediato, pero ya era tarde, se mandó a cambiar y la echaron casi inmediatamente del canal de Megavisión. Bueno, esos son los hechos, yo voy a referirme un poco a esto. Primera cosa que quiero decir es que yo realmente no sabía que para carabineros era un insulto hablar de Paco. Para mí es un diminutivo nada más, que puede ser insultante si va acompañado de algunos adjetivos, como esta típica frase Paco es asesino, Paco es esto, Paco es lo demás allá. Pero Paco en sí mismo, a mí nunca me pareció que fuera diminutivo, insultante, peyorativo, es una expresión común. En todos los países del mundo las policías tienen esta diminutivo. Por ejemplo, en Francia a la policía le llaman flick. En Estados Unidos a la policía le llaman cops. En Inglaterra a la policía londinense por lo menos le dicen bovis. En Rusia a la policía le dicen militzos. Sin mayor... o sea, sin ninguna... sin ninguna implicancia mala o buena. Simplemente Paco es, entiendo que el diminutivo de un nombre, Francisco creo, o algo así. Pero el hecho es que yo no sabía y... bueno, primera cosa. Segundo... a lo que me quiero referir realmente es a la reacción de los ejecutivos de Megavision. Yo creo que... fue... fue penca. O sea, yo no conozco a la periodista, entre paréntesis. No sabía que existía, no la había visto en mi vida, no sabía de su nombre. Entiendo incluso que probablemente ella pertenezca... tenga una postura política completamente opuesta a la mía y no nos entenderíamos para nada, no nos podríamos dar ni a la mano, pero... no es ese el punto. El punto es que... en Megavision arguyeron que no estaba dentro de eso, como lo que llaman siempre los medios de comunicación, su línea editorial. Y entonces ese lenguaje y la sacaron al tiro, la desvincularon. A mí no me parece muy... muy elegante eso, ¿no? Por decirlo suave. O sea, yo tengo bastante... una opinión bastante poco... poco positiva en general de eso que llaman en Chile los ejecutivos. O sea, gente que tiene cargo más o menos de alguna importancia de la administración de una organización privada. O pública también. Aunque creo que ahí no lo llaman ejecutivos. Tengo siempre tenido la sensación que en Chile los ejecutivos no ejecutan absolutamente nada, que están preocupados simplemente de salvar sus pegas porque son mejores y eluden responsabilidades y contaba mil veces la historia de las mosquitas que ponen para traspasar el problema a otro ejecutivo. Pero en el caso de los ejecutivos, los medios de comunicación, este miedo, este horror que no vaya a pasar algo, que ponga en peligro sus pegas, peor porque es un organismo... Los medios de comunicación están en contacto con el público, están bajo una... son transparentes. No es como una empresa que la gente no sabe lo que está pasando dentro. Entonces, son particularmente cobardones. Esa es la palabra. Porque a mí me parece una actitud cobarde el simplemente echar al tiro para evitarse un posible problema, que no vayan a decir no sé qué cosa. El ambiente está medio enrarecido con este tema de los carabineros. Entonces, echémosle al tiro. En total, ¿qué? Parece que los periodistas son material desechable. Entonces, echamos a este periodista, contratamos a otro, ninguno, nos ahorramos costos. No me pareció penca. Yo no estoy diciendo esto para ponerme en una postura política determinada contra el carabineros. Por supuesto, ustedes saben que no. Creo que es una actitud penca. Y la conozco desde adentro porque me tocó vivir una experiencia parecida. No se demoraron ni medio minuto. A mí cuando les pareció que yo era una figura siniestra en el mundo, inmediatamente en todas las empresas para afuera. Y en cuanto a esto de la línea editorial, ¿qué es eso? La única línea editorial que tienen los medios de comunicación es el rating y ganar plata. Esa es su línea editorial. Si a veces la línea editorial para ganar plata y ganar rating consiste en pisotear a una persona, como me pasó a mí mismo, incluso en medios en que había trabajado y hacer programas en que me seguían zapateando porque es solo lo que daba rating, no les importa. Ahí se les olvida esta supuesta ética que estaría involucrada o estaría adherida a esa línea editorial. Me pareció bien penca el éctito de Megavision. Muy cobardona, pero es típica. Todos los medios actúan exactamente igual. Que no está conforme con la línea editorial. Es una hipocresía. Y ahora vamos a la cuestión central que es lo que yo creo detectar un cambio atmosférico en la postura, en la sensación que los propios carabineros tienen respecto a su posible accionar, sus facultades, su mayor capacidad, que se reflejó, yo diría, bastante dramáticamente justamente este fin de semana, cuando unos fulanos que eran delincuentes, después se supo que tenían prontuario y todo lo demás. No eran blancas palomas, no eran unos tipos que venían de una farra, eran delincuentes. Tenían sustancia dentro del vehículo, etc. Trataron de hacer un control y el tipo que manejaba le echó el auto encima y atropelló a un carabinero, lo tiró lejos. Y luego, unos momentos después, otro carabinero le descargó su arma automática, una subametralladora UCI, esa es una novedad, que la estén usando de nuevo, y mataron a este tipo y a los otros se los llevaron. Eso es un hecho nuevo, es un hecho nuevo que la policía pareciera, creo yo, sentirse con más potestad, autoridad, para hacer uso de sus armas de fuego. Es un hecho nuevo que estén sacando, después que estuvieron muchos años guardadas en una bodega, me imagino, no sé dónde, las UCI, que es un arma, una subametralladora de origen israelita, que dispara balas de 9 milímetros, muy potente, son cambios. Quizás a eso se refería el general Yaña cuando habló de una, nos obligan a una nueva estrategia. Yo no sé si hay una nueva estrategia formal, pero hay un nuevo espíritu, me parece a mí. Se sienten un poco más protegidos, a pesar de que el gobierno ha sido reacio y la ley Nahum Retamal la divulgieron bastante, pero aún así, sienten que por el apoyo del público, por las situaciones que han vivido en los últimos meses, en las últimas semanas y en los últimos días, más las posturas del gobierno, por vacilantes y a veces hipócritas que sean, igual les dan más espacio a ellos para sentirse empoderados, para usar la palabreja que pusieron de moda hace años atrás, para actuar. Entonces, ahora hay alguna pequeña discusión, pero que no hay muy lejos, yo creo, acerca de si, bueno, si en realidad debía disparar, si el tipo no estaba poniendo en peligro su vida, iba a atacar a otra vez al carabinero, a otro carabinero, o estaba simplemente emprendiendo la huida, entonces en un caso es legítimo usar el arma, en el otro no tanto, pero eso es una disquisición bizantina, que uno no puede saber qué es lo que pensaba hacer con el automóvil, si era realmente para huir, si lo iba a detener y echarlo para atrás para repasar al carabinero, o iba a embestir a otro, y eran delincuentes, o sea, esto no va a ir muy lejos, de hecho, el ministro de justicia, el señor Cordero, dijo de Frentón que, que muy probablemente, dijo este carabinero, va a estar beneficiado por la ley ya promulgada, o que se promulga ahora, de Nahum Ratamal, así es que, las dudas que puedan haber, que algunas insinuó, pero sin mucha fuerza la ministra del interior, que hay que ver, que la justicia tiene que ver, claro, por supuesto que tiene que ver, pero francamente, el clima es completamente distinto, completamente distinto, a pesar de las vacilaciones del gobierno, de las dobleces del gobierno, a pesar de la oposición del Frente Amplio del Partido Comunista, pero a pesar de todo eso, el clima cambió en esto, como en muchas otras cosas ha ido cambiando, y los carabineros, yo creo que se sienten con, con mucho más apoyo, de hecho, aquí yo tengo algunas frases que anoté, de autoría de la ministra Toa, dijo que, que acá, que si la policía, que se tiene que arriesgar todos los días, para cuidarnos a los demás, a nosotros, los ciudadanos, dijo la señora, si la policía, dijo Toa, sienten que el apoyo no es contundente, no se van a exponer, no van a arriesgar su vida por defender a nadie, porque sabiendo que después los van a perseguir a ellos, en vez del delincuente, ellos van a terminar siendo crucificados, eso dijo la señora ministra, repito, si la policía siente que el apoyo no es contundente, etcétera, o sea, en otras palabras, el apoyo tiene que ser contundente, y yo creo que en este caso, del carabinero que disparó su UCI y mató al conductor del vehículo que acababa de embestir a su colega, se va a mostrar claramente, ese carabinero ya está libre, no tuvo ningún problema, y yo creo que el espíritu que está reinando en el carabinero, no sé cuánto va a durar, pero en este momento, y el espíritu que está reinando en el gobierno, que en este momento, todos en este momento, no sabemos lo que va a pasar en una semana más, en este momento, sienten que no podían repetir el mismo número de siempre, de empezar al tiro, a perseguir al policía, a sospechar de él, a anunciar investigaciones, sumario, nada de eso esta vez, y era hora, ya era hora, ya era hora, ustedes dirán, bueno, pero se pueden producir excesos, ese es el problema con los carabineros, la propia señora Tobá en un momento dado habló del gatillo fácil, es cierto, se pueden producir problemas, como se pueden producir problemas con toda actividad humana, ya sea esporádica o sistemática, se van a producir y se producen accidentes, se producen a veces excesos, se producen toda clase de situación, y no por eso se deja de circular en vehículo, a pesar de que todos los años mueren cientos o miles de personas en las carreteras, no dejan de volar los aviones, que de vez en cuando se cae algún y mueren cientos de personas de un golpe, y así, aquí seguimos enumerando, y en todas las policías del mundo, hay en un momento dado que se produjo un exceso, e incluso la justicia, de vez en cuando se descubre que una persona que estaba 20 años en la cárcel, eran inocentes y lo liberan y perdió 20 años de su vida, significa eso entonces que tenemos que eliminar las cárceles y el sistema de justicia, porque de vez en cuando se produce una situación como esta, lamentable, no, no es cierto, tenemos que aceptar que todo sistema de convivencia, todo sistema institucional, es pasible de fallas, de errores, de accidentes, pero que ese es el costo de vivir en sociedad, con sistemas institucionales, legales, etcétera, y entonces si nos ponemos, como parece que hay muchos todavía, en la actitud de que no debe jamás producirse, ni un solo exceso policial, no tiene que jamás ocurrir, que un carabinero dispare y mate a alguien, cuando normalmente los que mueren en estos enfrentamientos son delincuentes, pero en fin, si estamos en esa postura, entonces simplemente tenemos que eliminar la policía, que era lo que querían hacer, y quieren hacer todavía muchos, no lo dicen de esa forma, dicen no, tenemos que reformarla, tenemos que transformarla, pero en el fondo si uno examina el tipo de normas y cotas que ellos quisieran imponerle, sería equivalente a tener simplemente unos tipos con uniforme con los bomberos, pero nada más. Relativo a lo mismo, al tema de seguridad, hubo algunas declaraciones de Evelyn Matei, que es una de las personas que tiene mayores aprobaciones en las encuestas, y se perfila como una posible candidata presidencial en algún momento, puede ser, ya se verá, faltan tres años, pero lo que ella declaró respecto a este tema, lo vamos a ver después que me haga cargo de mi primera, de mi primer bloque comercial, que lo inicio con plan emergencias edificio.cl, no olvide que hay una nueva ley de copropiedad, la 21.442, que hace obligatorio tener un plan de emergencia para su edificio o condominio, un plan de emergencia para situaciones tales como terremotos, inundaciones, incendios, o lo que sea, plan de emergencia significa, qué es lo que tengo que hacer cuando ocurre tal o cual cosa, a dónde voy, tomo el ascensor, no lo tomo, bajo, subo, eso la gente no lo sabe, y la mayor parte de la fatalidad en situaciones de emergencia derivan de que la gente pierde la cabeza y hace cualquier lecera, entonces hay que tener un plan de emergencia, y naturalmente los habitantes de ese edificio, ese condominio lo van a tener que tener, estudiar, y más o menos tener una idea que hacer, pero ese plan de emergencia, ¿quién lo hace? Se requiere un especialista, son los que están en plan emergencia edificios.cl, van a visitar su condominio, en su edificio, van a revisar la planta del edificio, de las casas, del barrio, lo que sea, van a buscar las zonas de seguridad, van a discriminar qué uso hay que darle a los accesorios y que se usan, todo, todo, todo lo que tenga que ver con seguridad por expertos, póngase en contacto, esto es obligatorio tener este plan con plan emergencia edificios.cl. Continúo con Fastmark, que tiene una nueva sucursal en Puerto Vara, que es un courier chileno, que le trae desde Estados Unidos, desde Miami a Santiago, en embarque aéreo marítimo, por supuesto marítimo, no llega a Santiago, lo que su empresa necesita, o usted como persona compró en una tienda cualquiera en Estados Unidos, aunque sea un paquete de este porte, ellos tienen ese servicio y se lo van a traer también. Fastmark, estimados amigos, continúo con Remodeling, o Remodeling, como dije una vez, yo pronuncio pésimo, una empresa dedicada a la remodelación de casas, de residencias, en todos los aspectos, pisos, muebles de cocina, pintura, gafitería, de repente construcción de algunas cosas, que sea una mansarda, agrandar la terraza que da al jardín, o acortarla, o crear esto, o lo demás allá, todo lo que tenga que ver con Remodeling, hecho por expertos, no cualquier maestro de chasquilla, esta es una empresa que le garantiza a usted un trabajo de primera categoría, ya sea porque usted quiere encachar su casa, o porque la quiere dejar en mejores condiciones para ponerla en venta, Remodeling, estimados amigos, no se ponga en manos de cualquier chasquilla, y termina este bloque con G, el corredor de bienes inmobiliarios, que todavía vende en Chile, gracias a su método, gracias al intenso trabajo que realizan con cada cliente, para ello el cliente no es alguien más que meten en un portafolio, es alguien al cual dedican todo su tiempo, hasta que logran la venta, así es que ya saben, Ángel Hey, vamos a la Matei, dijo Evelyn Matei, varias cosas, dijo, se necesita a alguien con tonelaje, para el tema de la delincuencia, tratar el tema de la delincuencia, y agregó, no veo ninguna figura política suficiente, por supuesto en el gobierno, para esto, en otras palabras, dijo que lo que hay ahora son insuficientes, hizo una excepción con el señor Monsalve, con quien parece ser, que le pone más fe en su capacidad de acción, pero tal vez no tanto tampoco, porque habla de el zar, para tratar el tema de la delincuencia, ahora cuando se dice que se necesita, para tratar lo calcó es un zar, que eran los antiguos gobernantes de Rusia, como ustedes saben, como los reyes, zar es una derivación rusa, de la palabra kaiser, que es una derivación en germánico, de la palabra césar, el césar, el kaiser y el zar, el tipo que manduquea todo, se supone entonces, que el zar es un tipo con grandes poderes, atribuciones legales, organizacionales, que maneja esto y lo demás allá, puede ser, pero el tema central, siempre es lo legal, qué es lo que pueden hacer, cuáles son los planes operativos, que están en condiciones de llevar a cabo, a las organizaciones policiales, porque poner un zar, por ejemplo, que estuviese, atado de manos, por los climas, que por lo menos, hasta anteayer existieran en este país, en cuanto a que la policía, que los abusos, que el cuidado, que los derechos humanos, no se daría nada con un zar, se necesita un zar, que disponga de los instrumentos realmente, y en realidad, no necesitamos un zar, necesitamos un ministro del interior, que haga la pega bien, Evelyn Matei, entre otras cosas, dijo que, que había quedado descartada, como ministra del interior, que había mostrado, la hilacha, como ministra del interior, la señora Tobá, cuando, una vez que pronunció esa frase, del gatillo fácil, yo no sé si tanto, yo no sé si tanto, a mí me parece que la Tobá, sin ser precisamente, yo creo que muy cantifra, pero, de vez en cuando, se acerca, un poco a lo razonable, como esto de decir, que la policía, tiene que tener, un apoyo contundente, tiene, por lo menos, yo creo que tiene, bastante más percepción política, que el señor presidente, de la república, o sea, de todas maneras, aunque no es difícil, superar al presidente, de la república, en ninguna materia, así que, yo no sé si es tanto, un tema de un zar, de una persona, que yo creo que, es una maniobra, de efecto mediático, si se hiciera eso, es un tema, de las leyes, los reglamentos, y la sensación, que tengan los organismos, de que pueden actuar, finalmente, con toda la fuerza, y el peso de la ley, y que no sigamos, como lo mencioné, hace unos programas atrás, con una actitud, reactiva, ante el crimen, esperando que ocurran, y perseguir a los, a eso que llaman, a los responsables, los llaman a la justicia, eso es tardío, eso es después, que ocurrieron los hechos, las policías, saben perfectamente, donde están las guaridas, de muchas estas bandas, de muchos de estos, narcotraficantes, desde luego, la gente de la macrozona sur, la cuestión, es ir a actuar, a buscarlos, hay que ser proactivo, hay que hacer, como los intocables, del FBI, hay que ir, hacia donde están, y desarticularlos, ahí mismo, eso requiere, una actitud, totalmente distinta, del estado, en su conjunto, no de una persona, llamada zar, que pongan ahí, ahora, lo que yo mencioné al principio, que hay un cambio climático, sí, pero el cambio atmosférico, es eso, cambio atmosférico, no es cambio institucional, vamos a ver cuánto dura, yo creo que va a durar, lo que dure, el miedo del gobierno, a la situación, lo que dure, su preocupación, por cómo caen las encuestas, por esto, si viniera, por ejemplo, cosa que no creo que ocurra, pero si viniera, un lapso largo, en que no hubieran, grandes incidentes, de este tipo, el gobierno, volvería a desentenderse, esta cuestión, o sea, no basta, este nuevo clima, esta sensación, que puede tener, el cuerpo carabinero, de que ahora, ya podemos salir, con la submetalladora, y le vamos a disparar, a alguien, que nos tiene un auto encima, eso, puede durar, pero puede no durar, también, depende, de la institucionalidad, finalmente, eso es lo que determina, las cosas, ni los are, ni los climas momentáneos, que son el resultado, de una situación, un ambiente, determinado, psicológico, y político, pero eso se puede, puede cambiar, como cambia el clima, de un momento para otro, eso, hay que, consolidarlo, con una institucionalidad, con una reglamentación, con una postura política, digamos, en otras palabras, que permita, que esto, se siga, manteniendo, así, o sea, y que se desarrolle, mucho más, y aquí no se trata, de que anden disparando, las UCI, para todos lados, se trata, de que carabineros, se sientan autorizados, y yo creo, que hay que ir más lejos todavía, insisto, hay que ser proactivos, hay que ir a buscar a los tipos, a donde están, no esperar que cometan un crimen, y a ver si los agarramos, tal vez no, tal vez se dieron a la fuga, no los hemos podido agarrar, todos los días, uno lee noticias, sobre eventos policiales, o eventos, delitos, en que se dice eso, se dieron a la fuga, y no sabemos dónde están, los estamos tratando de ubicar, bueno, eso no puede ser, está bien, que ocurra de vez en cuando, pero hay que ir a buscarlos, se requiere una actitud, bastante más sólida, que este tímido, cambio, que se avizora, por el momento, quiero insistir en eso, por el momento, una cosa súper importante, estimado amigo, pasando ahora, momentáneamente, otro tema, después volveremos a esto, a la seguridad, en mayo, viene la votación, por los concejales, que van a crear, este segundo intento, de una nueva constitución, el desinterés del público, es tremendo, pero no así, el desinterés, de los militantes, de los disciplinados militantes, y bastante disciplinados, simpatizantes, de la izquierda, si la gente, una vez más, una vez más, la población, que no milita, en la izquierda, cae, en la complacencia, y en la pereza, y se cruzan de brazo, y creen, que un evento electoral, es un espectáculo, más que se ve en televisión, con los reportajes, de la gente, que se formó en la fila, que se abrieron las mesas, y creen, que es un show, va a suceder, que la izquierda, una vez más, va a poner, una mayoría, de su gente ahí, es una lata, pero aparte, que es obligatorio, votar, yo, insisto, en un punto, si usted, no es partidario, del gobierno, si usted, no es de izquierda, si usted, no quiere, una nueva, proposición constitucional, que se parezca, a la primera, póngase a averiguar, por los nombres, de aquellas personas, que le toco, por las cuales, usted va a tener, una lista, en su circunscripción electoral, póngase a averiguar, quienes son, como personas, olvídese, de las listas, de partidos, porque los partidos, ahora valen hongo, usted vota por alguien, porque está en el partido X, y después se da vuelta, la chaqueta, a los 10 minutos, o el partido mismo, se desintegra, o el partido mismo, entero se da vuelta, lo hemos visto, hemos visto ese espectáculo, del punto, de parte de la derecha, todos estos años, una mezcla de oportunismo, de cobardía, de falta de principio, de falta de inteligencia, se han entregado, en mil veces, entonces, olvídese que, ah, pero este está en la lista, por ejemplo, de la UDI, pongamos, por ejemplo, no, 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 vea quiénes son, para eso está Google, ponga el nombre, fulano de tal, del partido tal, y vea los antecedentes, asegúrese, que va a votar, por alguien, que no se va a dar vuelta, a los 10 minutos, asegúrese, que va a votar, por alguien, que no se va a poner, a tirarle besito, a la gente izquierda, asegúrese, que vota por alguien, que no es un cobarde, que lo van a lograr, intimidar, con alguna funa, o con un telefonazo, asegúrese, de poner, a gente firme, porque resulta, estimado amigo, que estamos en una situación, en que se requieren, no moderados, no tibiones, no gente amorosa, que anda buscando acuerdos, pongámonos todos de acuerdo, 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 los otros, los otros no quieren ningún acuerdo, los otros quieren imponer su visión, del mundo, y ellos tienen su razón en hacerlo, allá de ello, pero entonces hay que oponerse también, desde el otro extremo, no caiga en esta estupidez, de estar buscando, la cosa intermedia, el camino del medio, que lleguemos a acuerdo, que somos todos chilenos, eso es una estupidez, porque los otros, no van a hacer eso, o lo van a simular, para enganchar con usted, para engañarlo, si no, si nosotros somos socialdemócratas, si nosotros también, hemos entendido, que habían errores, queremos una cosa, la casa de Chile, de nuevo, no les crea, no les interesa, la casa de Chile, les interesa, la casa de ellos, así es que amigo, primero, decídese que va a votar, segundo, investigue bien, por quien vota, yo como dije la otra vez, y lo voy a repetir, voy a votar, por el tipo, más extrema de derecha, que encuentre, no porque yo sea extrema de derecha, yo no soy ni extrema de derecha, ni extrema izquierda, ni ninguna cosa, yo sigo mi juicio, según las circunstancias, pero en esta ocasión, voy a votar, por quien me dé más confianza, de que cualquiera que sea su postura, que a mí pueda, que no me gusta incluso, pero por lo menos, no voy a tener la seguridad, que no va a dar, hacer aval, de las tesis de la izquierda, que van a volver a ser, muy parecida, con muy pocos cambios, con cambios diseñados, para engatusar a la gente, yo me voy a preocupar, de votar por el tipo, que encuentre en la lista, de donde yo vivo, más a la derecha, más opositor, más decidido, y que lo haya demostrado, en estos últimos años, y voy a investigar Google, para esos efectos, no voy a votar por lista, voy a votar por personas, ojalá que sean también personas, que no vengan cayendo de la nada, que sean personas, con algún tipo de conocimiento, personas inteligentes, pero sobre todo aquí, lo que interesa es el carácter, el carácter, carácter firme, hombres y mujeres, y ojo, normalmente, en materia de carácter, aquí las mujeres, tienen mucho más carácter, que los hombres, así que si tiene una duda, entre un hombre y una mujer, que los dos están más o menos parecidos, yo votaría por la mujer al tiro, al tiro, así es que amigos, vayan mentalizándose, para mayo, y vayan ya investigando, averigüen, quiénes son los candidatos, de todas las listas, de su barrio, de su sector, de su circunscripción, y vean, quién es, el que más les da la seguridad, que no le va a dar ropa, a esta gente, que quiere cambiarnos, al país, de arriba abajo, no han perdido, ese objetivo, y no tienen por qué perderlo, si eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos creen, allá, ellos, somos los demás, los que no estamos en esa postura, los que tenemos que adoptar, también, la misma decisión, la misma fuerza, con las ideas contrarias, pues, si no le van a pasar por encima, nos van a pasar por encima, tenemos que repetir, lo que pasó el 4 de septiembre, pero como no van a cometer, el mismo error, van a ser, más, empalagosos, en su presentación, van a llegar, encorbatados, los caballeros, no van a llegar, metiéndose una bandera, por el culo, van a llegar, con corbata, no con bandera, en el potro, entonces, ojo con eso, y, ojo con la cuestión, amigos, lo propuesto de Monsalves, que lo mencioné, hace unos momentos atrás, personaje, al cual, Evelin Matei, le da un poco más de, lo considera, de un poco más peso, que el resto, y el resto involucra, al presidente de la república, y todos los demás, ha dicho, a propósito de la inmigración, que la inmigración irregular, no es un derecho, lo cual es una aseveración, completamente opuesta, a la de mucha gente, de la extrema izquierda, que piensan, que si es un derecho, entrar como sea, sin identidad, sin ningún control, sin ninguna regulación, es un derecho humano, porque para ellos, todo, son derechos humanos, ahora, ok, y mencionó, González, una serie de iniciativas, que se están tomando, a nivel de fiscalía, etcétera, para ir viendo, el tema de los irregulares, mencionó unas estadísticas, que han entrado menos, todavía han entrado muchos, no deberán entrar ninguno, más de uno, ya es muchos, y estamos hablando aquí, de cientos, a la semana, ahora, yo, me voy a permitir, una pregunta, ¿qué se hace, con estos irregulares, a los cuales se detecta? eso, no vi ninguna, explicación de González, ¿qué es lo que se hace, con la persona? trató de entrar, a ver usted, dónde están sus papeles, quién es usted, ¿qué se hace con él? ya no va a entrar al país, ¿cómo se hace? ¿cómo se le devuelve? ¿quién lo recibe? ¿quién lo quiere recibir? supongamos además, que es un delincuente, ¿quién lo quiere recibir? en los otros países, están felices, de deshacerse los delincuentes, ¿qué vamos a hacer, con los irregulares, señor Monsalve? ¿lo vamos a meter preso? independiente, ¿qué vamos a hacer, con los criminales, o los delincuentes extranjeros, a los cuales se detenga? ¿los vamos a dejar, en libertad, y volviéndolos a su país, para que a los diez días, estén de regreso a Chile, otra vez? o sea, que no hayan sufrido, ninguna sanción, salvo ser devueltos, a su país, si es que los reciben, o sea, aquí tenemos un problema, hay que determinar, qué se hace con esta gente, se los lleva, a un campo de concentración, se los mete, en una isla, en el sur, se los lleva, a una cárcel, ¿a dónde? ¿qué se hace con ellos? y estamos hablando, no de tres o cuatro personas, estamos hablando, de miles, de miles, el propio señor, Monsalve, dio una cifra, dijo, es, una amenaza, dijo, estoy leyendo textual, tener un ingreso, de 150 mil personas, cuya identidad no conocemos, ese número, esa cifra, yo creo que está sobrepasada, hace rato, en términos de delincuentes, o de, al menos de irregulares, porque tenemos, más de un millón de personas, y yo creo que, más del 10%, del 10% de un millón, 100 mil, yo creo que, bastante más de, en este caso, sería el 15%, yo creo que, bastante más irregular, yo creo que, de repente, la gran mayoría, entraron irregularmente, ¿qué vamos a hacer, con esta gente? o simplemente, vamos a, vamos a hacer una especie, un jueguito, lo vamos a regularizar, ah, usted es irregular, bueno, ya le vamos a dar un canet, entonces, eso es lo que van a hacer, y eso, ¿qué cambia? llega un tipo, que puede haber sido un delincuente, que quizás es un delincuente, y sin papel, entonces, deja de ser delincuente, si le damos un papel, lo registramos, y en calidad, ¿de qué lo vamos a registrar? ¿de ciudadano chileno? ¿de extranjero, de paso? ¿de turista? ¿de delincuente redimido? ¿qué se va a hacer? yo no he visto, ninguna determinación, ni siquiera una palabra, he escuchado, acerca del tema, ¿qué se va a hacer, con esta gente? ¿qué se va a hacer, amigos? permítanme ir, a otro bloque, kmmillas.cl, quiere usted, sacarle provecho, a las millas, que tiene acumulada, por su vuelo, y que no va a usar, prontamente, antes que la, empresa aérea, las haga desaparecer, como hacen, vaya a kmmillas.cl, y las vende, se las van a comprar, a buen precio, y esas millas, que es una cifra, que no significa nada, para usted, se va a convertir, en dinero, continúo, con inviertanusa.cl, esta empresa chilena, norteamericana, que le facilita, enormemente, sus inversiones, en bienes inmobiliarios, en Estados Unidos, porque primero, le ofrece, muchísimas opciones, tiene un portafolio, inmenso, segundo, le abre, cuenta en bancos, norteamericanos, le consigue créditos, allá, le tramita, una visa de residencia, si quiere irse a vivir, a Estados Unidos, a manejarse un negocio, y finalmente, si llegara a tener, un problema, cosa que no es muy frecuente, en Estados Unidos, en las operaciones comerciales, ellos lo van a apoyar, aunque ya la venta se realizó, ellos no se alejan de usted, lo van a ayudar, a cualquier problema que haya, inviertanusa.cl, con esta seguridad, continúo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados, especializado en temas civiles, que son la gran mayoría, que tiene, debido a su especialización, una muy buena tasa, de éxitos legales, y que, en caso que usted tenga un tema, que lo va a llevar a una corte, un tema civil, póngase en manos de ellos, no, se ponga en manos, de cualquier abogado, que alguien le recomendó, que usted no tiene idea, Salinas y Ojeda, estimados amigos, punto CL, bueno, como, a mí me gusta machacar, insistir, y ser majadero, con las cosas, que me parecen importantes, porque si no se olvidan, voy a insistir, en que, hay que votar, en mayo, por el, salvo que usted sea de izquierda, yo estoy asumiendo, que usted no es, si no, no estaría viendo este programa, seguramente, vote por el más seguro, el menos dado, a las volteretas, el que, ya algunos movimientos, algunos partidos de la derecha, tienen mucha gente, que se da a volteretas, y usted los conoce, son estos, estos movimientos, que se la han, han tratado de cuadrar el cívico, lo son de derecha, pero no tan de derecha, que de centro derecha, pero modernista, pero reformista, toda esa, 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 esa galimatía político, esconde debilidad, puede que tengan razón, en un sentido teórico, para tiempos normales, pero en tiempos, como por así decirlo, de conflicto agudo, político, esas posturas, simplemente, conducen a la, a la derrota, conducen al fracaso, cuando está uno en guerra, uno también se tiene que armar, no es el momento, en las mesas de negociaciones, es el momento de armarse, después que venzamos, o que seamos derrotados, vendrá la, la, la rendición, el acuerdo, pero no antes de dar la lucha, así es que, vote, por el menos dado, a las volteretas, el menos dado, a esto que llaman acuerdo, el menos dado, de acorrer a todas las mesas, que les ofrecen, el menos dado, a ceder, el menos cobardón, busquen a gente, dura, valiente, firme, eso se nota, hasta mirándoles la cara, leyéndoles el currículum, viendo que han declarado, últimamente, investiguen, por quién van a votar, porque nos estamos jugando, al futuro de Chile, no sea flojo, perdonen que se lo diga así, no se ponga flojo, no empiece con que, no, hasta cuándo, que estoy cabreado, esta cuestión, que la reforma, que la cuestión de la constitución, estoy hasta aquí, no, pues, si da lo mismo, yo también estoy hasta aquí, pero voy a ir a votar, y voy a votar, con el criterio que ya les dije, así es, y no tengan miedo de decirlo, ya hemos tenido, demasiadas posturas de cobardía, que han permitido, que estos tipos, se hagan del país, o han estado a punto, de hacerse del país, hay muchas frases relativas, a eso, donde cuando, con eso de que, la gente mala tiene éxito, porque la gente buena, no hace nada, en este caso, la izquierda tiene éxito, porque la gente, que no es de izquierda, se cruza de brazo, refunfuña, sin hacer nada, llaman a una concentración, y van 400 personas, en vez de ir 40 mil, llaman a ir a una plaza, y van 20 pelagatos, flojos, perezosos, buenos para reclamar, pero no actúan, los otros sí actúan, pónganse las pilas, amigos, la delegada presidencial, de la región metropolitana, doña Constanza Martínez, a propósito, de lo que han estado, pidiendo algunos, de que se decrete, estado de excepción, en la región metropolitana, dijo que, no le parece, que hoy, hoy, dijo, no descarta nada, pero no le parece, que sea útil, y debo decir, y que estoy completamente de acuerdo con ella, no es útil, un estado de excepción, por todas las razones, que hemos dado acá, y otras más, ella dio razones, de que la, de que para eso, está la policía, que están preparados, para eso, que incluso hay grupos especializados, como el GOPE, en Carabinero, y claro, si les dan las atribuciones, que aparentemente, hay un nuevo clima, que ya mencioné, al principio del programa, que les estaría permitiendo, explayarse, les permitiría actuar, evidentemente, no necesitamos, estado de excepción, con militares en las calles, primera cosa, segunda, la cuestión fundamental, no es, si hay o no hay militares, hay o no hay estado de excepción, la cuestión es, qué atribuciones tienen, los que están ahí en la calle, qué atribuciones, tendrían los militares, díganme ustedes, ustedes creen, que este gobierno, o incluso la derecha, la oposición, la entre comillas, oposición, dejaría, que los militares, pudieran usar, sus armas de fuego, y ya no la usan, simplemente por jugar, no, no, no es cierto, sería complicado, eso es una última medida, ya para caso, en que simplemente, que tengamos poco menos, que una guerra civil, en que están quemando barrios, completos Santiago, ahí sí, y ahí hay que sacarlos, para actuar a fondo, antes de eso, antes de llegar, a una situación como esa, para eso está la policía, para eso está carabinero, denle las atribuciones, que necesitan, que siempre tuvieron, y con eso, debiera bastar, si, estas situaciones, como las que estamos viviendo, de inseguridad, y otras, no son el resultado, de que, esos sectores, tienen más fuerza, son el resultado, de que, el Estado, de derecho, y la gente, está en una postura débil, pero si la gente, y las instituciones del Estado, recuperan su fuerza normal, no tiene ninguna posibilidad, ese mundo de ganar, no tiene ninguna posibilidad, de una banda criminal, de apoderarse en las calles, si hay una policía, fuerte, armada, dispuesta a usar sus armas, con una ley, que no va a vacilar, con ellos, que los va a ir a buscar, a donde están, no tienen ninguna chance, si la chance, la agarran, cuando se debilita el Estado, cuando se debilita la gente, cuando, cuando empieza a reinar, la cobardía, y la huevonería, entonces, ahí agarran vuelo, toda esta gente, no necesitamos militares, en las calles, en este momento, en este instante al menos, sobre todo, con estos estados de excepción, en que son convertidos, como lo he dicho, un millón de veces, en palitroque, ahí parado, sin saber qué hacer, fumando su cigarro, apoyado en la tanqueta, para hacer qué, si el crimen, a lo mejor se está cometiendo, a lo mejor se está cometiendo, 10 cuadras más allá, así que estoy de acuerdo, con Constanza Martínez, dejemos eso, como una última ratio, como una última, instrumento, ya en caso, que tengamos aquí, una cueca, en pelotas, literalmente, que ya no tengamos, simplemente muchos, dos o tres crímenes, al mes de carabineros, sino que tengamos 50, o cuando ya tengamos, bandas armadas, tipo primeras líneas, pero más grandes, más numerosas, y mejor armadas, dejando la crema, ahí sí, y en ese momento, llegado a ese momento, esos militares, van a tener que salir, a hacer la pega completa, no hasta parado, en una esquina, entonces, como no ha llegado, a ese momento, me parece que, efectivamente, no se necesita, un estado de excepción, en Santiago, recordemos, insistamos, el estado de excepción, no es una solución, per se, a menos que, los que la celebran, esa, los que la ponen, en práctica, los que están, en la calle, están con las atribuciones, necesarias, si no, no sirve de nada, lo hemos visto, la propia Constanza Martínez, dijo, durante el COVID, hubo estado de excepción, en algún momento, hubo toques, de que hay cuestión, y sin embargo, igual, había criminalidad, y había aumentado, vean lo que pasa, en la macrozona azul, siguen, los ataques, las quemas de vehículos, ya ni las menciono, ocurre día por medio, más o menos, y ahí, se supone, que hay estado de excepción, no basta, con el estado de excepción, hay que ir a buscar, hay que tener, otra actitud, hay que estar dispuesto, a usar toda la fuerza necesaria, incluyendo la fuerza letal, cuando no se está, en esa postura, no sirve de nada, que en el diario oficial, diga, se decreta estado de excepción, no, eso no sirve de nada, démosle, todas las atribuciones, que tienen a la policía, y si eso, llegara a ser insuficiente, en su momento, cosa que yo no creo, que ocurra, ahí sí, pero para que salgan, en serio, no para que salgan, a pararse, en una esquina, pasando a un tema, económico, ahora, la presidenta, del banco central, doña Rosana Costa, que es una mujer, una profesional, muy distinguida, muy prestigiada, en su ramo, ha advertido, que si hay otro retiro, de las asociaciones, de fondos previsionales, para que hagan la caga, no lo dijo así, porque es más fina que yo, dijo, sería tremendamente costoso, que de una manera, tremenda, pero al mismo tiempo, suave al lado, de lo que sería la realidad, el país, está con una economía, muy complicada, con inflación, en parte creada, precisamente por los anteriores retiros, ahora, si los señores congresales, en su ignorancia, en su estupidez, o en su malicia, insisten y logran sacar, por su ignorancia, por su estupidez, y su malicia, más la cobardía de los otros, que no se atreven a enfrentar, a esta gente, o no se atreven a enfrentar, a la galería, el congreso, o no se atreven a enfrentar, a su anónimo votante, si llegara a ocurrir, otro retiro, entonces, simplemente significa, que este país, se merece, todo lo que tenga que pasarle, no puede, haber otro retiro, ya hubo demasiado, y los costos, han sido tremendos, y los están sufriendo, los mismos que retiraron, sus fondos, que ya se los comieron, o sea, no se los comieron, se los gastaron, recuerdan ustedes, lo que pasó, con el primer retiro, se les olvidó, al día siguiente, que la gente recibió, de las patas, estaban repletos, los malls, con gente comprando, no comida, nos estaban poniendo, televisores, plasma de 40 pulgadas, las concesionarias, de autos repletas, de clientes, eso fue lo que sucedió, la primera vez, y la segunda, y la tercera, bueno, cuantas más, la cuarta también, y siempre decían, no esta es la última, por una vez, mentirosos, quieren echar abajo, este país, como sea, como sea, pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede, si esta vez, también en esta materia, han cambiado los climas, pero yo quiero insistir, en un punto, de nuevo, no bastan los cambios climáticos, se requiere algo más, y amigos, compreoro.com, si usted, a propósito, de toda esta situación económica, quiere tener una buena salvaguarda, vaya a compreoro.com, y compre plata, y oro, o plata, y oro, o oro, y plata, lo que usted quiera, en lingotes, en monedas, certificados por la Universidad Católica, 99,99% pureza, usted los tiene en sus manos, cuando lo necesita, los puede vender, aquí o en otra parte, y siempre van a tener, un buen valor, nunca pierden su valor, como puede ocurrir, con un título de la bolsa, compreoro.com, continúo con entrena inglés, que sigue con su plan de verano, de 24 clases, en menos de 400 mil pesos, clases dictadas, por profesores de inglés, que le aseguran a usted, que va finalmente, después de tantos años, que ha hecho, unos pinitos, aprender inglés, finalmente va a aprender inglés, amigo, se lo garantizo, entrena inglés.com, continúo con Patricia Stoker, la, el grupo, que está en patriciastoker.com, un grupo de profesionales, dedicados a registrar, conservar, proteger, renovar, su marca comercial, en Chile y en el extranjero, no se deje, no deje eso para otro día, que nunca llega, porque esto de las marcas, tal vez no se lo exija el fisco, pero en cualquier momento, usted puede tener, muchos problemas, con los sinvergüenzas de siempre, o con los oportunistas, con los, con los rifleros de la economía, que se dedican a anotar marca, para poder ir a pedir plata, en fin, muchos líos, patriciastoker.com, y termino con mi climo, la mejor forma de climatizar, su casa, o su oficina, como ya han hecho, muchas empresas, en el sur de Chile, han climatizado, están climatizando, sus oficinas, con mi climo, por algo será, estimados amigos, y termino el programa, mostrándoles un libro, súper entretenido, que yo creo que, a pesar de que la acción, transcurre en el siglo XVI, es muy atingente, el presente, porque resulta, que hoy día mismo, estamos viendo, en la zona del Pacífico, especialmente en la zona, del mar de la China, que llaman, o otros lo llaman, Indo-Pacífico, le cambian el nombre, según su manera, de ver el asunto, hay una competencia, entre China, y Estados Unidos, o más bien dicho, entre China, Estados Unidos, Australia, Japón, y otros países, por el control, de esas aguas, los chinos, pretenden ser dueños, de casi prácticamente, todo el mar, han sido muy prepotentes, han inventado, unas islas artificiales, que las han llenado, de armamento, mintieron, dijeron que nunca, habían apurado de armamento, las llenaron de armamento, amenazan todos los días, con guerra, con ataques a Taiwán, la vieja lucha, entre grandes potencias, entre grandes imperios, o lo que sea, por control, territorial, marítimo, o terrestre, y aquí van a ver ustedes, en este libro, Imperios del Mar, la lucha que se produjo, en el siglo XVI, en el Mediterráneo, entre, el Islam, y la cristiandad, por el control, del Mediterráneo, y aquí está contado, dice aquí, qué sé yo, en 1521, Sulemán el Magnífico, el gobernante, del Imperio Otomano, despachó, una invasión, una flota de invasión, a la isla de Rodas, y eso sería, el inicio, de lo que sería, un choque épico, entre imperios rivales, y distintas fes, por el control, del Mediterráneo, y el centro del mundo, en esa época, en el Imperio del Mar, el aclamado historiador, Roger Crowley, ha escrito, un excitante, una excitante historia, de esta, brutal, batalla, de décadas de duración, entre la cristiandad, y el Islam, por el alma de Europa, y aquí están, bueno, están las famosas batallas, de Lepanto, y en otras, está el sitio de Roda, las batallas, lo más entretenido, que hay, estimados amigos, este libro, de Roger Crowley, lo leí hace unos, dos años más o menos, creo yo, sí, porque es bastante nuevo, dos, ocho años, y por supuesto, uno de los que tengo, en la lista de libros, por releer, porque ustedes ven, que la historia, se repite bastante, se repite bastante, no igual, si no se repite, rima, bastante, eso de que la historia rima, no lo inventé yo, creo que fue McToyne, pero no estoy seguro, y eso sería todo, por hoy día, estimados amigos, no olvide a Ignacio, y mañana estaremos, como de costumbre, los martes, con Nicole Rodríguez, muchas gracias, y hasta entonces.